1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2 Porque no voy a luchar por tu amor si no tengo na' que perder Si no me lo das tú otro lo hará y volveré como siempre a sentirme bien Porque sin amor yo no vivo, soy como el nido Los desaparecidos, los recuerdos olvidados, el más sabor más escuchado Los asesinatos sin testigos, no mendigos, solo pido Porque tengo mucho que ofrecer, ahí está el placer de saber ese ruido Aunque me equivoque todo vale en mi mente En vivo desde el principio con la verdad acuesta Me acuesto con lo mismitico que me levanté Soy lo mismo que ayer, soy lo que me enseñaron Los viejos y viejas que escuché, déjamelo hacer Yo creo que está bien, nunca es tarde pa' rectificar Tú y yo lo podemos hacer Perdo esta carta pero estoy en el andén Aquí no me muevo, no pienso perder el tren Tengo las palabras mágicas Papi, escúchame Perdo esta carta pero estoy en el andén Aquí no me muevo, no pienso perder el tren Tengo las palabras mágicas Papi, escúchame Tengo las palabras mágicas Tengo las palabras mágicas ¡Gracias!